¡Preparamos para rodar! Acabamos de llegar y es un aeropuerto abandonado. Nos han seleccionado para un concurso y hemos venido aquí a rodar. He venido, me han cambiado de ropa en el vestuario, hasta la peruquería, en maquillaje. Muy divertido todo, ahora empezará el rodar. Que ayer va a tratar de coger globos. Sorpresa sobre todo, porque claro, no sabíamos nada. Hola, ¿qué tal? Pues yo de redes sociales tengo Facebook e Instagram. Es como ya parte de ti, ¿no? Yo tengo solo Instagram. ¿Tú estás Facebook? Yo también. Ponme el número, anda. El móvil siempre está bien de vez en cuando también desconectarlo un poquito de tu vida y mantener el contacto en las personas que tienes delante, ¿no? Keep in touch. This is the spirit. Es una experiencia nueva. Cuando te llaman y dicen, oye, te hemos cogido para la campaña de Springfield de Navidad. La verdad, muy, muy guay. This is the spirit. Keep in touch.